Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Brookhaven El día de hoy chicos estoy super emocionado y estoy ahí, la verdad es una tremenda locura este juego Ahorita me acabo de meter a jugar y hay más de 450 mil personas jugando y apenas es la mañanita O sea estoy grabando esto en la mañana y hay un montón de gente jugando Este es el juego más popular con más jugadores en, o sea la verdad más jugadores que yo creo que muchos juegos como De PC, o sea este es una tremenda locura, yo digo que es el rey de Roblox, ustedes que opinan Será el que tiene la corona o ustedes creen que hay otro que le haga la competencia La verdad yo digo que es uno de los que más tienen, es el más popular Y pues el día de hoy estamos aquí en Brookhaven chicos, bienvenidos sean todos Yo sé que a muchos les gusta Brookhaven, deja tu like si te gusta Brookhaven Y deja tu like para que Roblox nunca borre Brookhaven, ya saben chicos que Roblox ha borrado bastantes juegos Esperemos que nunca le pase eso a Brookhaven ya que nos divertimos mucho en este juego Y pues la verdad está súper increíble, o sea para los que no sepan de qué se trata este juego Y sean nuevos y digan ah de qué se trata pues este juego chicos es un juego que te permite hacer muchas cosas Es como un juego de rol en donde tú puedes, o sea tú puedes ser un niño, puedes ser un profesor Puedes ser hasta una persona que trabaja en una tienda, tener tus vehículos deportivos de todo La verdad es una tremenda locura, o sea si tú te metes aquí, o sea incluso puedes modificar tu personaje Como tú quieras, cambiarte el nombre, o sea puedes convertirte en otra persona completamente diferente Y jugar ahí con todos tus cuates, incluso también conocer gente nueva La verdad es una tremenda locura este juego Y pues pueden ver que aquí está un bebé y se fue el bebé Y no ya, va un indio con un bebé O sea aquí hay personas que hasta rolean de papás y otros de hijos Y la verdad está súper padre chicos porque pues te vas a divertir mucho en este juego si no lo conoces Pero bueno chicos, dejan tu like si te gusta Brujaven, la verdad es una tremenda locura este juego Y pues a todos nos gusta Pero chicos, el día de hoy como ya saben chicos, estamos en un video Porque muchos de ustedes, un gato metieron aquí la troca de esta monstruo El día de hoy chicos les traigo un video para que ustedes puedan tener una gran ventaja chicos en este juego Van a decir Android, que ventaja Pues para los que no sepan, pues si, puedes sacar tú lo que quieras O sea realmente pueden ver que yo acabo de spawnear una moto Pero chicos, tiene como una cierta limitante Porque pueden ver de que hay accesorios o hay carros Por ejemplo, carros, ítems O sea incluso como les digo, tiene gran variedad de cosas Que hasta si tú quieres sacar por ejemplo un iPhone, lo puedes sacar Y aquí tengo mi iPhone y rolear de que, ah estoy hablando aquí con alguien La verdad está súper genial Pero como les digo, hay accesorios chicos que tienen esta estrellita Que si tú no tienes el Game Pass de la estrellita Que hay todos estos Game Passes La verdad es una tremenda locura Incluso han metido Game Passes nuevos Y por ejemplo este, si tú no tienes el de la estrellita El Game Pass Premium que es el que te incluye muchas cosas O sea te incluye de todo O sea te desbloquea carros Incluso si tú le das aquí, aquí te dice Te da casa, o sea incluso aquí puedes tener casas diferentes Te da vehículos, acceso a helicópteros Acceso a piscinas, o sea te da un montón de cosas Y pues hay un montón de Game Passes que también te desbloquean muchas cosas Bastante padres Hay un Game Pass que te desbloquea un caballo Y pues ahí está lo interesante de este video chicos El día de hoy les enseñaré como ustedes pueden desbloquear cualquier Game Pass Cualquier Game Pass que a ustedes les guste aquí en este juego Realmente pues el que más todos buscan es el Game Pass Premium Pero también pueden desbloquear el Vehicle Pack También pueden desbloquear más casas Desbloquear la velocidad de los vehículos y todos los tuneos También pueden desbloquear la velocidad O sea todavía más velocidad Penthouse y de todo chicos Si ustedes quieren tener todos los Game Pass de Brookhaven Pues acaban de llegar al lugar correcto chicos Porque el día de hoy chicos Les traigo este video Espero que dejen su like chicos Deja tu like si te gusta todo lo que hay en Brookhaven La verdad está muy padre Y pues ustedes el día de hoy van a poder conseguir este Game Pass Si yo le doy aquí Pues pueden ver que me dice que ya tengo este objeto Porque yo ya lo conseguí Entonces pues nada chicos Ya si yo quiero sacar uno de estos de la estrellita Pues ya lo puedo sacar Y disfrutar de estos accesorios Normalmente chicos Todas las cosas que son de Premium O de algún Game Pass Son las cosas más épicas Y pues puedes hacer roles de millonario Puedes jugar obviamente con carros mucho más chidos Mejores diseños Más velocidad y todo eso Así que pues nada chicos Acaban de llegar al lugar correcto Deja tu like Y pues chicos En la descripción de este video En la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir Brookhaven Game Pass aquí Ustedes le van a dar click También se los voy a dejar ahí en los comentarios fijados Ustedes solamente le dan click Y pues los va a estar mandando directamente A esta parte aquí En este sitio Donde conseguirás este Game Pass Premium La verdad es una tremenda locura chicos Este tutorial pueden ver de que O sea lo acaban de subir Y ya tiene 8.7 millones De Digo 8.7 millones 8.87 mil visitas Es una tremenda locura Lo acaban de publicar Y pues ya pueden conseguir Este Game Pass 2022 Gente La verdad no quiero Espoilearles mucho Solamente les digo chicos Que es un tutorial bastante completo En el cual ustedes van a poder conseguir Este Game Pass Realmente hay bastantes formas Obviamente como les digo En Roblox pues Es un juego como de creatividad Donde pues todos podemos crear cosas Todos podemos Apoyarnos Y solamente les digo eso La verdad los invito a leer ese artículo Si ustedes quieren Tener el Game Pass Ahí lo van a tener en la descripción chicos Y además gente Entre todas las personas Que estén viendo este video Voy a regalar 20 Game Pass Si así como lo escuchan Voy a regalar 20 Game Pass Dependiendo de los likes Que tenga este video Pues cada like va a ser un Robux Vamos a hacer eso Si veo que hay muchos likes Pues voy a regalar muchos Game Pass Ya saben que yo chicos He gastado mucho dinero Tengo una Dominus En este juego En Roblox Que vale Como no se cuanto vale Pero vale mucho Robux Y pues Yo la verdad ahorita tengo Pues tengo 51 mil Robux Porque me la paso comprando cosas Me la paso regalando Pero pueden ver De aquí tengo una Dominus gente Vale ahorita 320 mil Y pues la verdad Me gusta mucho Roblox Y me gusta que mis suscriptores Estén felices Por lo cual vamos a hacer una Dinámica chicos Con estos 51 mil Robux Que tengo Vamos a regalar Game Pass Premium Como pueden ver Pues los Game Pass Premium Cuestan Ciento A ver Aquí están 275 Robux Vamos a regalar todos los que me alcanzan Bueno Vamos a hacer primero Cuantos likes Para participar en la Dinámica Simplemente les voy a pedir De que dejen su like Deja tu like en este video Tienes que comentarme Hashtag Hashtag Quiero Quiero El Game Pass El signo de más Y tu nombre de Roblox Correctamente Si tu no lo escribes Bien Pues trata de escribirlo bien Porque si no Pues como te va a llegar el premio Lo tienes que comentar Y yo simplemente chicos Les voy a pedir De que Como les digo Dejen su like Si estés suscrito al canal Y pues en la descripción Van a tener mi grupo de Roblox En el cual deben de unirse gente Si no están unidos Es imposible que yo les transfiera Los Robux Puesto a que por ejemplo Si tu estas en mi grupo En mi grupo casi hay un millón de miembros Yo le voy a depositar Todos estos Robux aquí Y por ejemplo Andrew Facito Truco Aquí por ejemplo Este es un ejemplo obviamente Pero me voy a ir comentario por comentario Y les voy a estar mandando Los 275 Robux 275 Y aquí les voy a estar mandando Uno por uno Vamos a ver el ejemplo Con uno de los comentarios chicos De este video A ver vamos a ver Vamos a ver Mucha gente la verdad Esta super padre A ver Voy a regalar Es más Voy a regalar Otros Si ustedes van también Al link que van a tener En la descripción Me van a también Tener el tutorial Para si ustedes Quieren conseguirlo aparte Obviamente este es un premio Que voy a dar Es una dinámica Que estoy haciendo yo En mi canal Pero A ver Vamos a ver Donde esta Donde esta Aquí esta Perfecto Las personas no dejan su nombre Solamente dice Ah ya cumplió los requisitos Pero no dejan su nombre Ya les repetí chicos Es importante Miren No esta en mi grupo Es muy importante chicos Que dejen su nombre Miren Es muy importante Ay A ver Aquí A ver vamos a ver Vamos a ver Ahí dejo su comentario Vamos a ver Ojalá yo esté Aquí esta No esta en mi grupo Chale gente Entonces Le digo la verdad Es muy difícil Muy difícil Escribir su nombre O que A ver Vamos a ver Por aquí debe de estar Aquí dejó su nombre A ver Esta si debe de estar Esta si debe de estar Se me hace Se me hace conocida Yo digo que es una suscriptora Si felicidades Miren O sea Acabo de empezar en Roblox Y ya tiene 275 Robux Para comprar el Game Pass Entonces Pues nada chicos Como pueden ver Aquí se lo acabo de depositar Y le llegan inmediatamente Mucha gente tiene la duda De que si tardan en llegar Pueden ver de que yo tengo 51 876 Robux Me voy a mandar un Robux Para que miren de que llega Al instante chicos Ándale Aquí esta Ok Vamos a mandarme un Robux Tengo estos de Robux O sea Ahorita voy a tener 37 Voy a mandarme un Robux Ahí esta Actualizo Y pues Ahí tengo el 37 Entonces pues nada chicos Como les digo Llegan al instante Así que no piensen Que les va a tardar en llegar Ni nada de eso Así que Pues nada chicos Espero que todos participen En este video Recuerden dejar su like Si les gusta Brujaven Y pues Participar en esto Simplemente comenten Aquí Y pues Los que vayan a participar También Y que vayan a comentar En la página Se vienen hasta acá abajo Y comentan Aquí donde dice Add comment Agregan su nombre de Roblox Su nombre de Roblox El correo en el cual Se te puede contactar Y el link de tu perfil De Roblox Y lo comentan Ya saben que Pues los quiero mucho Se me cuidan Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video